Ven pa'ca Ven, 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 ven pa'ca Que esta noche te voy a maltratar En posición 69, pongámonos ya Ven pa'ca, que esta noche te voy a devorar Esto es un misterio, lo tenemos que descifrar Ven, ven, ven pa'ca, que esta noche te voy a maltratar En posición 69, pongámonos ya Ven pa'ca, que esta noche te voy a devorar Esto es un misterio, lo tenemos que descifrar Sé que le gusta y no me saca excusa Cuando ella me busca, hago que arriba se lucas Sacamos la combi perfecta y vos toda una maestra Esa mirada conecta y nos vamos de fiesta Me da Luberto y yo le entro Se mueve lento, pa' que sienta el flow violento A su disposición, la pongo en Ford, le doy un tour Por mi habitación, ya está la invitación Ven pa'ca, que esta noche te voy a maltratar En posición 69, pongámonos ya Ven pa'ca, que esta noche te voy a devorar Esto es un misterio, lo tenemos que descifrar Ven, ven, ven pa'ca, que esta noche te voy a maltratar En posición 69, pongámonos ya Ven pa'ca, que esta noche te voy a devorar Esto es un misterio, lo tenemos que descifrar Ven pa'ca, ya no te me vayas más Que yo a ti te voy a dar, no te voy a aconsejar Y quiero que te quedes, pa' ver lo que sucede Para donde bajo, que te doy como se debe Que ella no es pa' mí, este cruceño ya la tiene Me quiere, no me quiere, no lo sé Díganme ustedes Que ella está pa' mí, porque quiere y porque puede Ven pa'ca, que esta noche te voy a maltratar En posición 69, pongámonos ya Ven pa'ca, que esta noche te voy a devorar Esto es un misterio, lo tenemos que descifrar Ven, ven pa'ca, que esta noche te voy a maltratar En posición 69, pongámonos ya Ven pa'ca, que esta noche te voy a devorar Esto es un misterio, lo tenemos que descifrar Lúcete, muévete como tú lo sabes hacer Esa mirada tuya tiene tremendo poder Cualquiera se envuelve con solo tenerte Déjame ser dueño de ese cuerpito candente Vamos, iniciemos con el siguiente nivel Sabes bien que será mía, probaré de su pastel Lo tiene exquisito eso, mami, está riquísimo No puedo negar, lo tuyo me llegó a encantar Ven pa'ca, que esta noche te voy a maltratar En posición 69, pongámonos ya Ven pa'ca, que esta noche te voy a devorar Esto es un misterio, lo tenemos que descifrar Reggaeton, reggaeton, reggaeton